Cuando visites Zelaya es imposible que no pases a conocer su imponente bola de agua. Es un ícono monumental de la ciudad y por tanto considerada a nivel mundial como la Puerta de Oro del Bajío. Se trata del único depósito en altura existente aún en el mundo de su tipo en molde esférico, tras la primera que fue construida en Alemania y que continúa en funcionamiento. La de Zelaya está ubicada a 500 metros de la Plaza de Armas y del Jardín Principal de la ciudad y frente a la Columna de la Independencia, que fue el primer monumento dedicado al México libre. La bola de agua tiene una base de 10 metros de ancho y altura de 35 metros desde el suelo. Cuenta con un diámetro de 12 metros y una capacidad de 904 metros cúbicos. Su funcionamiento y mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zelaya. Fue construida en 1910 para conmemorar los 100 años de la Independencia de México. Es una estructura única en su tipo, pues es réplica de la que estaba en Alemania y que fue destruida por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Los elementos de la estructura de la Torre Hidráulica fueron fabricados en Alemania. En ese país europeo se troquelaron sus láminas, se diseñaron los planos de la estructura, se prepararon los remaches y tornillos, esto para asegurar su perfecta manufactura. Es la única en la ciudad que no cuenta con el logotipo de la empresa por ser monumento representativo. El propósito principal de la enorme bola esférica de agua era servir como depósito que hasta la actualidad sigue en funcionamiento al distribuir agua a gran parte del centro de ésta. Pero durante la historia se esparció el mito de que ésta se encuentra llena de cajeta. Y posteriormente se convirtió en el patrimonio industrial de Zelaya, debido a su majestuosidad y apego que sus habitantes le tienen con el paso del tiempo. No te lo puedes perder, disfruta Zelaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.